Quedéis si queréis a disfrutar de nuestro artista, porque ya sabéis que la música es importante en el programa, que queremos que, bueno, pues aparte de informar, también estéis entretenidos, que disfrutéis un poquito de las actuaciones que os traemos, y hoy el invitado y nuestro artista, sabéis, se llama Neruk, ahora llega con una canción que se llama Hoy escribo para ti, así que un fuerte aplauso para Neruk, por favor. La cama olora a ti, el día ha muerto, palabras frescas, quizá podré sentir, pero viví. Hoy escribo para ti, respiro tu almohada, y parece tu espalda un hilo de alma que me huna a ti, escribe palabras transparentes como nada, evidente como yo. Hoy escribo para ti, mientras hago lloro y digo, que si no es por ciento no sepa decir, palabra sencilla, profunda y compleja de escribir, como ese mar que sabe a mí. Cabalgo tu risa y creo que es tu boca, ahogando mis lágrimas que no he de reconocer, al navegar por otra isla, al navegar por otra isla distinta y vieja, pudiera ser, que estando allí me di cuenta, que me falta tu asistir. Hoy escribo para ti, mientras hago lloro y digo, que si no es por ciento no sepa decir, palabra sencilla, profunda y compleja de escribir, como ese mar que sabe a ti. Hoy escribo para ti, mientras hago lloro y digo, que si no es por ciento no sepa decir, palabra sencilla, profunda y compleja de escribir, como ese mar que sabe a ti. Un nuevo día que amanece, maldito viento seco y frío, que abraza tanto como el sol, descarga de escribir, como ese mar que sabe a ti. Hoy escribo para ti, mientras hago lloro y digo, que si no es por ciento no sepa decir, palabra sencilla, profunda y compleja de escribir. Hoy escribo para ti, mientras hago lloro y digo, que si no es por ciento no sepa decir, palabra sencilla, profunda y compleja de escribir, como ese mar que sabe a ti. Como ese mar que sabe a ti.